Los árboles de Navidad son inflamables y a muchas personas les gusta verlos quemarse. Pero recuerde que esto puede ser una causa de incendio y poner en peligro a mucha gente. Las autoridades de bomberos piden no quemarlos, sino más bien desecharlos de la siguiente manera. Ahora viene la parte donde todos los que instalamos un arbolito de Navidad, tenemos que ver qué hacemos con el árbol. El árbol de Navidad por su contextura es muy inflamable, es realmente inflamable. Entonces se recomienda por lo menos cortarlo en pedazos, hacerlo en partes pequeñas y desecharlo, pero no quemarlo ni tirarlo en los basureros porque muchas veces ahí cuando están los basureros llega un tercero y le prende fuego. Es algo que es relativamente volátil el árbol de Navidad, entonces hay que tener ese cuidado a la hora de desecharlo. Pero si usted quiere quemarlo, hágalo con mucha precaución y siguiendo varios protocolos. Bueno, ya si todavía quieren seguir con los festejos porque es realmente espectacular verlo quemarse, que es muy rápido. Sí, hacerlo en una área abierta, donde no haya ningún otro material combustible y sobre todo hacerlo lejos de donde hayan menores de edad niños que puedan verse comprometidos por las llamas porque realmente arde muy rápido, muy rápido. Y entonces hacerlo en un campo abierto, donde no haya peligro. Además, en el cuerpo de bomberos están preparados para incendios en Cañales. Con el comienzo de la zafra aparecen las quemas y esta es una de las principales emergencias que se cubren durante el mes de enero. En enero, la temporada seca, tenemos colateral a la temporada lo que es la cosecha de la caña. En algunas ocasiones, siempre los propietarios de los cañales nos dicen que no son ellos los que queman, sino terceras personas que para conseguir un trabajo, al día siguiente les queman los charrales, entonces los agarran desprevenidos con respecto a las rondas, medidas de seguridad, entonces se nos presentan bastantes emergencias con respecto a cañales que, como le digo, no fueron preparados, entonces no cuentan con la ronda, las zonas de limpieza y se exponen viviendas, se han dado el caso de viviendas afectadas por humo y parcialmente afectadas por fuego, consecuencia de los cañales. Viene la otra parte de los charrales ya, la temporada seca nos trae mucho trabajo con respecto a eso. Durante la época seca también se eleva el número de incendios en bosques. Vienen las partes de lo que ya son los incendios a nivel de los bosques secundarios, todo lo que es el chirripó y algunos, más que todo en el cantón de Buenos Aires, las zonas de Ujarrás, que también nos obligan a hacer desplazamiento personal para reforzar y trabajar toda esta temporada de lo que es ya la temporada seca, pero igual la recomendación de la gente es manejar muy bien lo que es los desechos de basura. Muchas veces hay lugares donde la municipalidad no brinda el servicio de recolección de basura y se frecuenta hacer un hueco para poder quemar los desechos. En ocasiones se descuidan o los hacen ya en horas de la tarde, no los están vigilando y por lo seco que está alrededor del pasto y todo, se despliega el fuego y hace más grande. Incluso en ocasiones, en otros años tuvimos problemas de que casas que se quemaron en consecuencia de una quema de basura que hicieron en el patio, seis horas antes tal vez. La época veraniega es una de las que más trabajo les da a los apagafuegos.